Hoy vamos a leer un cuento sólo para valientes. Es una historia de un ogro. ¿Se animan? Se llama El Ogro de Ceralda. Su autor es Tommy Ungerer y es de Ediciones Ecare. Era así una vez un ogro, un auténtico gigante que vivía completamente solo. Como todos los ogros, tenía los dientes afilados, la barba puntiaguda, la nariz enorme y un inmenso cuchillo. Siempre estaba hambriento y de mal humor. Más que nada en el mundo, al ogro le gustaba devorar pequeños niños en el desayuno. Cada mañana, el ogro bajaba a la villa para atrapar a algunos niños. Los padres aterrorizados construyeron refugios secretos para sus hijos. Allí escondieron a las niñas y niños en cofres y barriles, en oscuros sótanos y túneles subterráneos. Las escuelas quedaron completamente vacías y los maestros no tenían nada que hacer. Afuera, al aire libre, no quedó ni un solo niño a la vista. El ogro tuvo que conformarse con patillas de avena, coles tibias y cebollas crudas por todo alimento. Se fue poniendo cada vez más y más cascarrabias, avinagrado y gruñón. Refunfuñaba. Esta mañana estoy tan hambriento que tragaría un festín opulento de cinco críos muy suculentos. Crac y Croc harán los huesitos. Si yo encontrara un niño chiquitito, me lo comería con mucho apetito. En un remoto valle, un claro se abría en medio del bosque. Allí vivía un campesino con su única hija, Ceralda. Nunca habían escuchado algo del terrible ogro. A Ceralda le gustaba mucho cocinar. A la edad de seis años ya sabía preparar frituras y asados, hervidos y salsas. Estofados y parrilladas. Una vez al año, el campesino acudía a la villa para vender en el mercado. Pescado, carnes, verduras y trigo. En la víspera de su partida, al caer la tarde, el campesino pidió a su hija que se acercara y le dijo, Ceralda, hija querida, no me siento bien. No puedo mover el cuerpo y la cabeza me da vueltas. Creo que comí demasiadas manzanas asadas. Así no podré ir al mercado mañana. Será necesario que tú vayas en mi lugar. Al amanecer del día siguiente, Ceralda enganchó la mula a la carreta, cargó los víveres y se puso en marcha con la bendición de su padre. Aquella mañana, el ogro rondaba la región, más hambriento que nunca. Un soplo de la brisa matinal le llevó el olor de la pequeña Ceralda. Oculto tras unas rocas que bordeaban el camino, el ogro esperó dispuesto a balanzarse sobre la niña. ¡Al fin! susurró. ¡Allí viene mi delicioso desayuno! Pero cuando Ceralda se acercó lo suficiente, el monstruo hambriento se arrojó sobre ella con tanta impaciencia que dio un paso en falso y se estrelló en medio del camino. Allí quedó tendido, inconsciente, con la nariz sangrando y el tobillo deslocado. ¡Oh, pobre hombre! gimió Ceralda. Corrió a buscar un balde de agua a un arroyo cercano y lavó el rostro del gigante malherido. ¡Arr! pequeña niña. ¡Ay, mi cabeza! ¡Arr! tengo tanto hambre. ¡Gruñía el ogro entrequejidos! ¡Cric y croc y croc! ¡Con sal y pimienta al horno rellenos! ¡A los ogros nos gustan los niños pequeños! ¡Pobrecito señor muerto de hambre! Pensó Ceralda y sin perder un instante tomó algunos víveres de su carreta, recogió unos trozos de leña, hizo un fuego y comenzó a cocinar. Tanta lástima sentía por el gigante hambriento que gastó la mitad de las provisiones que llevaba para vender en el mercado. Y así le sirvió al ogro. Crema de lentejas, truchas ahumadas con alcaparras, caracoles con ajo y mantequilla, pollo rotizado y lechón asado. El ogro recobró sus fuerzas y miró a la pequeña Ceralda con creciente interés. El sabor de aquellos platillos era para él algo completamente novedoso. Estaba tan encantado con el banquete que ni siquiera se le cruzó por la cabeza devorar su plato favorito. Pero, niños pequeños, jamás había disfrutado tanto una comida como aquella. Mi muy querida y pequeña niña, dijo, tengo un castillo con bodregas repletas de oro. Te daré una fortuna si vienes a mi casa y cocinas para mí. Ceralda se lo pensó algunos instantes y luego aceptó. Ayudó al ogro a acomodarse dentro de la carreta y se dirigieron hacia el castillo. El padre de Ceralda, a quien ella había mandado avisar, pronto se les unió y se encargó de viajar por todo el país en busca de los mejores y más frescos ingredientes para que Ceralda cocinara. Ceralda se instaló en la inmensa cocina del castillo y no paraba de cocinar. Ensayaba nuevos platillos, planificaba los menús más extraordinarios y confeccionaba nuevas recetas rodeadas de libros y más libros de cocina. Una cena promedio en el castillo del ogro podía contener, por ejemplo, chucrut con salchichas, brazo de pan relleno de paté, chuletas sobre lecho de gelatina de trufa, bacalao a la María Félix, salsa rasputín, pago a la señorita, pequeños bizcochos y pastelillos tiernos para la delicia de los ogros. Organizaron banquetes para los ogros y ogresas del vecindario, quienes no tenían palabras para expresar su admiración. Delicioso, extraordinario, indescriptible, para chuparse los dedos, decían. Y le pedían a Ceralda que les confiara las recetas. Naturalmente, estaban demasiado ocupados engullendo los manjares de Ceralda como para salir a devorar niños. Y como entonces ya no había peligro, los niños comenzaron a salir de sus escondites y los habitantes de la villa retornaron a su vida cotidiana. Los años pasaron. Ceralda se convirtió en una hermosa joven. Y el ogro, siempre bien alimentado, se afeitó la barba puntiaguda. Y ambos se enamoraron perdidamente, el uno del otro. Así es que se casaron, llevaron una vida pasible y tuvieron muchos niños. Incluso se podría pensar que vivieron felices para siempre. Cric, crac, croc, este cuento terminó. Pasó por un zapatito roto, para que otro día les cuente otro.